Bueno, yo vi una actividad plantilla a las 10 de la mañana, estábamos aquí, llegó la Guardia Nacional sin vellar palabras, arremetió contra sus ciudadanos en una plaza pública, no había ningún tipo de alteración de orden público, se llevaron a tres oídos, los cuales robaron, muy difícil de ver a la Guardia Nacional Bolivariana atracando, robando gente, robando carteras, relojes y zapatos. Nosotros es un ejercicio real de resistencia, a pesar de que esa cosa estaba tomada por policía y guardia, nos venimos para acá, nos sentamos al lado de ellos, les demostramos que no tenemos miedo a una bomba, que hoy definitivamente se resume en sueños contra balas, soluciones para Venezuela contra lacrimógenas, sueños, futuros y oportunidades para todos contra tanqueos, eso es lo que resume esta lucha, y vamos a seguir a la calle, miedo, claro que miedo, pero nos damos a miedo vivir toda la vida sufriendo de rodillas o dependiendo de una caja de comida para comer, sin medicina, sin futuros y oportunidades, aquí hay una generación que decidió luchar, que decidió defender el sueño de un país y no los privilegios como locas.